Bien, y vamos con otro tema, justamente en esta jornada, y tiene que ver con este libro que tengo aquí, de José María Maza Sancho, el profesor Maza, Luna, el origen de la historia y los mitos que orbitan el satélite terrestre. Justamente estábamos con el profe Maza para conversar sobre este libro. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo, pues. Muy bien, gracias. Igualmente, tiempo que no nos vemos. Hace mucho tiempo, pues. Oiga, hablamos de la luna ahora. Cuénteme por qué llega este libro y cuál es también el objetivo que tiene usted, profesor. Mira, me costó un montón terminarlo porque empecé a escribirlo a finales del 2021. Pasó todo el 2022 y no lo terminaba. Ya. Pero yo creo que la luna, ahora vamos a volver a visitarla. Sí, van a ir mujeres a la luna. El proyecto Artemisa ya está, ya seleccionaron a los primeros cuatro astronautas que van a ir en Artemisa 2. Primero a dar una vuelta para ver cómo la ven. Y en Artemisa 3 van a ir y van a bajar a la luna. Entonces, además, la luna va a ser una estación de paso para ir a Marte. Marte es el grande desafío de la humanidad para el siglo XXI y están los chinos tratando de llegar a Marte, tal vez con la ayuda de los rusos, que eso haría una dupla tremenda, China y Rusia, porque China tiene plata y Rusia tiene la experiencia, tiene más experiencia que ningún país del mundo en la exploración espacial. Muy parecido a lo que fue la carrera, la inicial carrera a la luna hace tantos años, ¿no? Claro. Ellos no pudieron llegar a la luna primero que los norteamericanos, pero ellos hicieron esto de poner laboratorios en órbita. La MIR, después están con los norteamericanos hace 20 años en la Estación Espacial Internacional. Los rusos tienen cohetes que tienen una probada trayectoria, los soyuz, y los rusos, si van junto con los chinos, van a ser una dupla muy fuerte. Y en Norteamérica, con Canadá, con Japón y con Europa, van a ir a la luna con el proyecto Artemisa, pero el objetivo de ellos es llegar a Marte. Entonces me pareció que, como la luna iba a estar en boca de todos, yo dije, ¿por qué no cuento historias sobre la luna? Y entonces empecé a recolectar mitos, leyendas, historias y historietas, y entre medio, también, por supuesto, explicarle al lector en qué consisten los cráteres, cómo se armaron los mares, cómo nació la luna. Entonces, es un libro que tiene mitad de astronomía y mitad de historias y cuentos. Eso lo hace muy interesante, profesor, porque finalmente no es solamente ciencia, la ciencia, lo empírico aterriza, lo que son los mitos, las creencias, las canciones, lo espiritual que siempre ha sido la luna para el ser humano, ¿no? Oye, usted junta esos dos mundos, que a veces es difícil juntarlo, me imagino. Sí, bueno, mira, yo la verdad es que yo digo para mí mismo, y que me perdonen mis colegas astrónomos, un libro de la luna lo puede escribir cualquier astrónomo medianamente competente. Y, por lo tanto, yo, como cualquier otro astrónomo, puedo escribir un libro sobre la luna. Pero hacerlo como un poquito distinto, buscarle un ángulo diferente, es lo que a mí me motiva para escribir los libros. Y bueno, y ahí cuento de dónde sale la luna de miel, de dónde salen las medias lunas, de dónde salen varias otras historietas, incluso una historia china de Chang'e, que es muy bonita. Es una diosa china, diosa al final, al comienzo era una bella, joven china. Entonces, esas cosas humanizan la cultura. Yo lo que quiero enfatizar es que la ciencia es parte de la cultura. El ser humano lleva 3.000 años pensando cada vez mejor, pero pensamos de todo. Entonces, la ciencia es solo una parte. Esto no es como una moneda de dos caras. Es como una especie de dado que tiene por lo menos seis caras. La ciencia es una cara. Y tenemos el arte, tenemos la música, tenemos... Bueno, la... No son competencias o antítesis una de dos, ¿no? Eso suele pensarse, digamos, que la ciencia va desterrando la cultura pop, digamos, o los mitos, o la leyenda, y viceversa. O una u otra, aquí se pueden complementar. Para nada. Y mira, yo siempre repito una cosa que a mí me encanta y que uno a veces escucha, pero no le presta atención. Cuando Violeta Parra canta Gracias a la Vida, dice que su corazón se agita cuando miro el fruto del cerebro humano. El fruto del cerebro humano es la ciencia, el arte, es la música, son los mitos y leyendas. Todo es el fruto del cerebro humano. Así que la verdad es que nadie puede renegar de una parte. Es como el cuerpo humano. La mano derecha, mía por lo menos, es mucho más hábil que la izquierda. Pero la mano derecha, si no tiene la izquierda de compañera, es bastante tonta. Basta con tener algo en la mano izquierda y con la mano derecha sola no puedo hacer nada. El cuerpo tiene muchas partes y todas sirven. No hay nada que uno diga, no, esta pierna no la necesito, así que quédesela usted. Lo mismo pasa con la cultura. La cultura es un todo. Y somos grandes porque tenemos de todo. Porque hubo, para mí, uno de los más grandes de todos los tiempos, fíjate tú lo que te voy a decir, es Johann Sebastian Bach. Bach, el gran músico alemán, es de los más sublimes que ha producido el espíritu humano. Y tenemos a Newton, y tenemos a Einstein, tenemos a Picasso. Mira, todo sirve. Todo sirve. Tenemos a Neruda. Cuando uno lea Neruda, yo leo con mucho gusto a Nicanor Parra, uno se siente como distinto. Uno dice, pucha, qué lindo decir tantas cosas con tan pocas palabras. Todo sirve. Y a los jóvenes hay que decirle, lean y lean y lean. Yo escribo libros para que los jóvenes los lean, para que sigan leyendo otro libro y otro libro. Y tienen que ser atractivos con anécdotas, con cosas de la vida. Oiga, me dejó dando vuelta una cosa, aprovecho de preguntarle, que está en el libro, obviamente. ¿De dónde viene la luna de miel, entonces? Ah, la luna de miel, mira. Dicen que los vikingos, hace 1500 años, ellos en vez de vizcola, tenían hidromiel. Hidromiel, sí. La miel la mezclaban con agua y la dejaban fermentar. Y se hacían un copete y se llamaba hidromiel. Y cuando se casaban dos jóvenes... ¿Y esa era de los dioses? No, pero la hidromiel es todo lo que... Pero claro, no lo tomaban. Claro. Sí, los dioses también tomaban hidromiel. En el Valhalla, bueno, pero esa es otra historia. Ya, sigue, sigue. Pero, entonces, el suegro tenía que proveerle, el papá de la novia tenía que proveerle al novio toda la hidromiel que el novio pudiera tomar durante un mes para que el novio engendrara un hijo varón. Ya. En esa época no había feminismo ni igualdad de nada. Solo los hijos varones eran los que valían para los padres. Entonces, para que el novio se mantuviera ganoso y entusiasmado, un mes de hidromiel. Yo creo que la novia también se tenía que pegar unos pencazos de hidromiel. Y entonces... Para aguantar al novio acá. En ese periodo, que era un mes entero, se llamaba la luna de miel. La luna de miel. Ah, mira. Porque el mes eran meses lunares de 29 días y medio. Ya. Así que la luna de miel viene por la hidromiel que le daban a los novios cuando se casaban. Eso es interesante porque finalmente son historias, mitos, cultura popular que usted también lo va dando con esta gran protagonista que es el satélite de la luna, ¿no? Claro. Mira, también ahí cuento un poco la historia. Y me tuve que... Mira, para escribir un libro, yo soy el que más me entretengo. Me compré un libro de Julio Verne. Ya. Me leí el viaje a la luna de Julio Verne, que no lo había leído nunca, con detalle, y después lo resumí y expliqué cómo Julio Verne se imaginó que podrían ir a la luna a un cañón de casi 300 metros de largo, una cantidad de pólvora enorme, tira a tres astronautas que los lanzan desde la Florida y que finalmente, después de varias peripecias, llegan y caen en el Océano Pacífico. Es decir, Julio Verne además dice que se van a demorar a la luna 98 horas. Y si uno mira Neil Armstrong, que fue el primero junto con Aldrin, en llegar a la luna, se demoraron 102, 103 horas. Es decir, los cálculos de Julio Verne son buenísimos y toda la fábula que hace Julio Verne es extraordinaria. Para una novela en ese tiempo de ciencia ficción podríamos haber dicho. Pero la verdad es que yo estuve viendo, pone un montón de números, de cuál es la velocidad de escape, cuál es la velocidad con que tiene que salir de acá, etc. Son números muy bien calculados. Julio Verne tiene que haber tenido un amigo, un amigo me imagino, en París, en el observatorio, que le hacía los calculitos. Porque no creo que Julio Verne se lo haya podido hacer cálculos que son muy certeros. Hasta el día de hoy son cálculos correctos. Pero es bonito el darse cuenta que somos parte de un organismo cultural. Y la ciencia es una parte. Pero tenemos eso. Y tenemos canciones de todo. Dame la luna. ¿Quién no le ha ofrecido la luna a alguna enamorada? Bueno, la luna es chilena, aparte. Claro. Un talquino la inscribió para poder entrar a un club que uno tenía que ser propietario de un bien raíz. Entonces él inscribió la luna y dijo, yo soy propietario de la luna. Así que cuando hay una base lunar van a tener que ir a Talca a preguntar. Oiga, profe, se me acaba el tiempo, pero la invitación entonces a Luna, el nuevo libro del profesor Massa. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos. Siempre un placer. Gracias, encantado. Que le vaya muy bien. Un abrazo grande. Cuídese. Chao. Chao.